Cantando voy, cantando todo Cantando lo que da la vida Pero hoy al intentar no tuve que contar Andate de ese amor en alma mía Amando voy, amando todo Y eso consuela esta tristeza mía Después de tanto andar me llega otro final Y más allá que tu fracaso me duele imaginar Que tú te vas, que tú te vas ¿Y qué hago por mis sueños mientras no puedo olvidar? Ya sé que salió el tiempo y todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás He, 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 he Que tú te vas, que tú te vas Que tú te vas, que tú te vas Y yo hago todos mis sueños Mientras yo puedo olvidar Ya sé que salió el tiempo Y todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás Ahora que no estás